Hola, ¿qué tal? Yo soy Pandres y si alguna vez han buscado en la imagen PNG o con fondo transparente y al descargarla se dan cuenta que salen con esos cuadritos, hoy les voy a enseñar cómo identificar las que sí son transparentes. ¿Y por qué la gente hace esto? Hay hombres que sólo quieren ver arder el mundo. Y como pueden ver, las que salen con cuadritos se supone que deberían ser fondo transparente, pero muchas de esas no lo son. Para reconocerlo es tan simple como dar clic en alguna de esas y en la previsualización nos fijamos de este detallito. Si la imagen tiene cuadritos en la miniatura y en la previsualización tiene cuadritos, entonces no es fondo transparente. Pero si la miniatura es blanco y en la imagen tiene cuadritos, entonces sí es fondo transparente. Si la miniatura es blanco y en la imagen también es blanco, tampoco es fondo transparente. Siempre tienen que notar que si la miniatura es blanca y en la previsualización tiene cuadritos, esas sí son imágenes transparentes. Lo voy a guardar para el ejemplo. Y vemos que la que tenía fondo blanco y blanco no lo es. La que tenía cuadritos y cuadritos tampoco es fondo transparente, pero la que era blanca y en la previsualización cuadritos, esa sí tiene fondo transparente. Espero que esos tips sean de utilidad. Les invito a seguir mi canal para que sigan aprendiendo estos pequeños trucos y tips que les serán de mucha utilidad para mejorar y acelerar su trabajo. Eso sería todo. Adiós.